Reflejo Azul Camino muy solo por la ciudad, buscando una mujer Ella se ha marchado dejándome, no la puedo olvidar Déjenme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Déjenme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar Pero mientras tomo tu recuerdo de mujer me hace llorar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Déjenme ya, quiero tomar un trago amargo para olvidar Pero mientras tomo tus recuerdos de mujer me hacen llorar Pero mientras tomo tus recuerdos de mujer me hacen llorar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!